Lo que fue tristeza y dolor hace un poco más de un año en Salgar por la tragedia que ocasionó la quebrada liboriana, hoy se convirtió en alegría y esperanza. Con la entrega de 42 viviendas gratuitas a igual número de damnificados que lo perdieron todo en el 2015, una de las beneficiadas ya tiene todo listo para habitar su nueva casa. Súper, está hermosa, ya sé dónde voy a poner las cosas, cómo voy a ubicar todo el equipaje. La unidad residencial se llama La Habana, en homenaje a los acuerdos pactados entre el gobierno nacional y las FARC. El gobernador de Antioquia acompañó la jornada y recalcó la importancia de que las familias puedan mejorar su calidad de vida. Es muy importante que se vea que el gobierno sí está resolviendo unos problemas crónicos que quedaron aquí en Salgar. Por su parte, el vicepresidente de la República resaltó que el proyecto se haya hecho en tiempo récord, en un año y cuatro meses. De manera que es una satisfacción estar cumpliendo hoy con ese compromiso del presidente y poniendo ya a disposición todas estas viviendas para las familias que más lo necesitaban. En Salgar, actualmente se están terminando otros dos proyectos habitacionales, Pradera y Florida, los cuales serán entregados en noviembre. En las tres unidades invirtió 33 mil millones de pesos.